El próximo fin de semana, más precisamente el día domingo 26, en la ciudad de Rosario se lleva a cabo el Maratón Internacional Día de la Bandera y bueno, este año una edición especial porque dentro del Maratón se lleva a cabo lo que es el Campeonato Argentino de Maratón, donde bueno, va a salir el campeón argentino en la distancia, digamos que fue una preparación de unos cuantos meses, se puede decir que los chicos llegan mejor inclusive que cuando corrieron Rotterdam, por alguna circunstancia que a veces se dan. Bueno, en este caso va a estar Sergio Ñanco, Elizabeth Colpi y Karina Neipan y Lalo Ríos. Bueno, en el caso también de Karina es importante lo que se juega en esta carrera porque bueno, de estar en, si se llega a dar, de poder ganar, que no es cosa fácil, se convertiría en la atleta mujer más ganadora de títulos argentinos de la historia de nuestro atletismo en la distancia de 42 kilómetros. Y bueno, uno trata de que todo el esfuerzo que se hace durante muchos meses, durante mucho tiempo, de también poder darle una causa, que no sea solamente ir a correr, ir por un premio, sino de tratar de dejar un mensaje, es lo que siempre intentamos en cada carrera. Y nos pareció importante en esta oportunidad reivindicar algo, una causa tan importante como lo es Malvinas para todos los argentinos, más en el Maratón Día de la Bandera. Así que bueno, pudimos hablar con la gente de veteranos de Malvinas y bueno, decidimos de que tanto Karina como Lalo en esta oportunidad puedan correr con la camiseta de, con la inscripción de Malvinas, ¿no? Más que nada poniendo en alto lo que es, más que, más allá de lo legal y todo eso, un sentimiento para todos los argentinos. Gracias.